Vamos, siéntelo, él está aquí Se desata ríos de alabanza Hay una adoración que sale de lo más profundo de tu corazón al rey Oh, rima más, oh, xícata la más Vamos a adorarle, su presencia está aquí Vamos, dale palmas El rema del Dios ha descendido Oh, santo Él está derramando vino nuevo Vino nuevo sobre odres nuevos Prepara tu cántaro, prepara tu corazón ahí Él está sacando el hombre viejo Vamos, recibelo, está quebrantando tu corazón ahí Oh, precioso Espíritu Santo Eres hermoso Eres nuestro compañero fiel en medio de la soledad Recibe gloria, recibe alabanza Caballero Espíritu Santo Espíritu Santo Tú me estás tocando Espíritu Santo Tú me estás sugiendo Espíritu Santo Tú me estás tocando Espíritu Santo Tú me estás sugiendo Siento tu presencia en todo mi ser Hermoso eres tú, precioso eres tú Hermoso eres tú, precioso eres tú Por siempre te amaré, por siempre te serviré 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 Por siempre te amaremos Señor Por siempre te alabaremos Rey de la gloria Por siempre te amaré, por siempre te amaré, por siempre te amaré Espíritu Santo, tú me estás tocando Espíritu Santo, tú me estás tocando Espíritu Santo, tú me estás surgiendo Espíritu Santo, tú me estás surgiendo Siento tu presencia en todo mi ser Siento tu presencia en todo mi ser Hermoso eres tú, precioso eres tú Hermoso eres tú, precioso eres tú Hermoso eres tú, precioso eres tú Por siempre te amaré, por siempre te amaré Por siempre te amaré, por siempre te serviré Hermoso eres tú, precioso eres tú Hermoso eres tú, precioso eres tú Por siempre te amaré, por siempre te serviré Por siempre te amaré, por siempre te serviré Gracias Espíritu Santo, tú nos ayudas Todos los días de mi vida, te vamos a cantar ¡Alábalé! No eres tú